Te dejo estos rollitos vietnamita que es ideal para una cena ligera, que no es por nada pero te va a encantar, yo sé lo que te digo. Además, con una salsa de crema de cacahuate que quedan 10 de 10. En agua hirviendo agregamos sal y cocemos los camarones, solo uno o dos minutos y estarán listos. Los pasamos a agua con hielos para parar la cocción y reservamos. Ocuparemos una zanahoria, pelamos y partiremos de esta forma, entre más pequeños te queden mucho mejor. Y al igual que la zanahoria, ocuparemos un pepino, pelamos y cortamos de la misma forma. Otra parte del relleno son esos fideos de arroz que los vamos a cocer solo en agua por unos minutos. Ya que estén listos, pasamos en agua fría y posterior los colamos. Dejamos a un lado porque los vamos a ocupar. Ahora sí, arrímate todo que vamos a empezar a armar los rollitos. Comenzaremos hidratando nuestro papel de arroz, esto los puedes encontrar en cualquier supermercado. Ojo, yo te recomiendo que sean solo 5 o 10 segundos para que no te quede tan aguado. A mí en realidad me gusta ponerle poquito de todo, así que vamos a poner la base lechuga, un toque de queso crema, zanahoria, pepino. Los fideos que cocimos y para cerrar añadimos nuestro camarón. Enrollamos tal cual fuera un burrito y es así como te queda. Como recomendación el rollo te debe quedar compacto y no te desesperes si no te queda a la primera o a la segunda que al tercero o cuarto intento te va a quedar perfecto. Esto fue uno de los últimos que hice y mira nada más como se ve. Preséntalo sobre una cama de lechuga y utiliza una crema de cacahuate con salsa macha que está... Para esto solo utilicé crema de cacahuate, salsa de soya, jugo de naranja, una cuchara de salsa macha de ajonjolí, licuas todo y queda 10 de 10. Chopeamos el rollito en la salsa y no hombre, esto es una verdadera delicia. Neta que por si solo el rollito está riquísimo y ahora chopeándolo en la salsa es otro nivel. Déjame en la caja de comentarios que te gustaría ver en el canal.